Con una inversión de 150 millones de pesos, el gobierno del estado de San Luis Potosí arrancó el programa correspondiente a la entrega de apoyos escolares en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Así lo mencionó el mandatario José Ricardo Gallardo Cardona, quien detalló que dicha entrega se llevaba de manera simultánea en las cuatro zonas del estado. Porque hoy arrancamos el programa de entrega de zapatos y útiles escolares. Aquí en Soledad ya conocíamos el programa, porque cada año nos han apoyado, pero en el estado no lo conocían. Nadie conocía en el estado lo que se hace en Soledad. Y hoy arrancamos entrega de mochilas y zapatos en Tamazunchale, en Jilitla, en Axtla, en Valles, en Río Verde, en Tamazopo, en Matehuala. El evento también estuvo encabezado por la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien resaltó la importancia de fortalecer la educación en el país. La educación es lo fundamental que deben de llevar nuestras niñas y niños para ser mujeres y hombres del bien para el día de mañana. Padres y madres de familia, ustedes no se preocupen. Sé que viene el regreso a clases, pero ahorita van a recibir un gran kit con todos los útiles que deben de utilizar en las escuelas. Zapatos de mucha calidad que también sé que la situación económica nos preocupa. La funcionaria añadió que se continuará la entrega de apoyos hasta lograr la meta de que la totalidad de los niños en la ciudad sean beneficiados. La educación en Soledad de Graciano Sánchez será la puerta del futuro a mayores beneficios. Yo los invito a que sigamos unidos, a que sigamos trabajando, construyendo juntos una mejor sociedad, una mejor ciudadanía, trabajar de la mano, como lo están haciendo ahorita en San Luis Potosí. Con edición de Luisiana Rodríguez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.